Sí, tenemos fecha ya de inicio de nuestra actividad de veda, que es un elemento al cual nosotros nos obliga a tener una pausa para poder proteger las especies ípticas. Y es el 4 de noviembre al 20 de diciembre, la primera etapa con borde a la Argentina, todos los ríos que tenemos internos también, y lo que vaya bordeando con respecto a las provincias de Misiones, Corrientes, Resistencia y Formosa, esos territorios son los que tenemos del 4 al 20. Ahora del 4 de noviembre al 31 de enero es todo lo que corresponde a las aguas compartidas con el Brasil, y todo sería el río Paraguay en la parte norte, desde el río Negro hasta el río Apa, confluencia con el Paraguay al río Apa, el río Apa en su totalidad, y lo que corresponde también del Paraná en la zona borde con el Brasil. ¿A qué deben estar sujetos los pescadores o qué deben saber manejar para ello? Bueno, básicamente la intención de por qué dejar de extraer durante este periodo es importante que ellos interpreten y que sepan que debe haber esa pausa. Esa pausa en el sentido de darle un respiro a la fauna íptica para darle una continuidad, es decir, para que vayan a desovar los peces o los peces que ya están en proceso de desove, que tengan esa tranquilidad. En el proceso natural. Ahora, también hay un beneficio al hecho de tener una pausa porque aumenta más las poblaciones, se regula mejor el nivel de aparición de individuos, entonces tenemos beneficio a posterior a fecha final de la veda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!